La Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE y la Contraloría del Estado Carabobo emitieron comunicados en los que respaldan las denuncias formuladas por el presidente del Consejo Legislativo Miguel Flores sobre variaciones indebidas dentro del proyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2011, presentado por el gobernador de la entidad Enrique Salas Feo. La multa que se aprobó en el seno del CLEC para el mandatario regional es de 600 unidades tributarias, tal como lo establece el Reglamento de Interior y Debate. La primera autoridad del Estado incumplió con una ley regional. Eso es una falta de respeto a todos los caraboveños y un mal ejemplo para todos los ciudadanos. El gobernador tenía que ser la primera persona, el primer funcionario en comparecer. Tenía que haber sido el gobernador del Estado, sin embargo, no se presentó. El próximo lunes 28 de febrero, los parlamentarios en compañía del pueblo caraboveño acudirán a la gobernación con la intención de entregarle la multa al Ejecutivo Regional. En Carabobo, Dani Andreina Pacheco, La Noticia.